¿Cuántos días le tomo para sacar el crédito? Dos días. Para ser efectiva la entrega de créditos de las oportunidades al 1% hasta 30 años plazo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Ala, junto al gerente de BAN Ecuador, Mauricio Salén, llegaron hasta las viviendas de productores beneficiarios del Cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Blanca, Pascual y Dalia son beneficiarios de estos créditos que los invertirán en cultivos de maíz duro, cacao, pimientos, así como en la cría de porcinos y pollos, además de la implementación de riego. A mi gobierno, a Guillermo Lazo, lo que él dice es que se cumple. Estoy muy agradecido con las autoridades del gobierno y el BAN Ecuador, que nos ha presentado el préstamo. Con el crédito, amejoraré mi cultivo. Pequeños productores del Triunfo también recibieron títulos de propiedad de tierras para tener seguridad jurídica sobre sus predios. Trabajamos desde el primer día por los pequeños productores y los pequeños agricultores. Por eso estamos aquí, cumpliendo un sueño que durante muchos años ustedes han anhelado. Es un día maravilloso que Dios nos ha dado, porque acciones como esta nos llenan todos los días. Además, en el cantón latroncal de la provincia del Cañar, las autoridades entregaron créditos de las oportunidades y diseños gratuitos para la implementación de sistemas de riego personal y tecnológica para mejorar los cultivos, reactivar el agro y darle dignidad a los campesinos. Estos son los héroes, todos somos los héroes. Ustedes se lo hacen, y yo lo ministro, solamente hay que decirlo. Con los manos están en crecimiento. Y hoy estamos demostrando que en el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple y lo que se dice se hace. Jamás en todo el tiempo que hemos vivido, trabajado, hecho producir el campo, hemos recibido un crédito a un interés tan bajo. Bueno, de la satisfacción del deber cumplido, estamos aquí, nosotros somos los brazos ejecutores en la política agropecuaria del gobierno del señor Guillermo Lazo. Estamos cumpliendo con sus instrucciones. Es enorme satisfacción ver la felicidad que causan los pequeños agricultores esta ayuda económica que estamos logrando a través de Ban Ecuador. Yo creo que es un orgullo tener un presidente de lujo como el señor Guillermo Lazo. Y para él todos los parabienes y muchas bendiciones.